Buenas tardes familia Puente Alto, mi nombre es Rubén Sánchez, soy entrenador de la Corporación de Deportes de la Comuna Puente Alto. Antes de realizar cualquier actividad física debemos seguir las recomendaciones que mantenemos en este periodo de cuarentena. Antes, durante y después de cualquier actividad física recuerda lavarte con abundante agua y jabón tus manos. Muy buenas tardes, nos encontramos en la segunda fase, fase principal del entrenamiento y vamos a seguir trabajando en base a los intervalos. Esta vez vamos a trabajar 90 segundos de estímulo, 30 segundos de recuperación, eso durante 6 series. 6 series que vamos a dividir en 3 ejercicios. Estos tres ejercicios tienen la singularidad de afectar completamente mi espina dorsal. Vamos a conocer el primero que es de la familia del chin box. Nos sentamos, posición araña, dejo caer mis rodillas hacia un lado, ocupo mi bracito, lo estiro y llevo mi cadera a extensión arriba. Me vuelvo a sentar, me apoyo atrás, dos manos, rotación, llevo mis rodillas hacia el lado contrario, mi brazo lo ocupo para equilibrar, levanto, extiendo cadera, vuelvo nuevamente de un lado a otro, rodillas, extiendo cadera. Regreso, me apoyo atrás, posición, pantorrillas formando un cuadrado, brazos extiendo, voy arriba. Segundo ejercicio. Regreso, vamos a conocer de la familia de los sit-true, desde posición cuadrupedia, me siento y extiendo la pierna contraria, extiendo la pierna derecha, me apoyo en la pierna izquierda, brazo derecho, extiendo la pierna atrás y busco el pecho. Regreso, el suelo, perdón, el suelo con el pecho. Regreso arriba, apoyo la pierna de atrás, la pierna izquierda, regreso a cuadrupedia, posición inicial, rotación hacia la derecha, extiendo la pierna izquierda, apoyo pierna derecha que es atrás, extiendo, llevo el pecho al suelo. Regreso, regreso, regreso a cuadrupedia, lado izquierdo, extiendo, pecho al suelo. Regreso, vuelvo, vuelvo, cuadrupedia, extiendo, pecho al suelo. Regreso, perfecto, tercer ejercicio, afecta un poquito más la zona alta, tórax y zona lumbar. Nuevamente, desde posición cuadrupedia, apoyo un hombro, esta vez el derecho, palma, extiendo, apoyo, hombro y levanto ambas piernas. Roto mi brazo, vuelvo, vuelvo a la posición, cuadrupedia, brazo izquierdo, perdón, palma, hombro, oreja, extiendo, rotación de mano. Regreso, regreso, posición inicial. Palma, oreja, extiendo, rotación, regreso, posición inicial. Perfecto. Tres ejercicios, afectamos a la columna dorsal, a la espina dorsal, perdón, hidratación, agüita, una toallita y comenzamos en breves instantes. Tres ejercicios, afectamos a la columna dorsal, a la espina dorsal, a la espina dorsal, a la espina dorsal. Tres ejercicios, afectamos a la columna dorsal, a la espina dorsal, a la espina dorsal, a la espina dorsal, a la espina dorsal. Tres ejercicios, afectamos a la espina dorsal, a la espina dorsal. Tres ejercicios, afectamos a la espina dorsal, a la espina dorsal. Tres ejercicios, afectamos a la espina dorsal, a la espina dorsal. Tres ejercicios, afectamos 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 a la espina dorsal. ¡Suscríbete! 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 nuevamente 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 Gracias.